La seguridad a las alertas amigos En inglés Say to me Say to me Say to me Say to me Ars Ay te bien Ay te bien Lay te bien Say to me Say to me Say to me Say to me La regla Salt Babily La regla? El regla? El regla? Soy determin, soy determin Soy determin, soy determin Be, be, be Systeme Systeme Be, be Systeme Systeme Stay, stay, stay No, Ramiro, espero que lo guste. Sime David, Sime David, Sime David, Sime David, Sime David, en la lengua de pan. Sime David, Sime David... Me dice inglés porque... Me gusta escribir en inglés. Pues a que sí, ya... Sime David, Sime David, Sime David... ¡Sanquí! 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 ¡The only queen that we know! ¡Ay! ¡Woo! ¡The only queen that we know! ¡Ay! ¡Sevier! ¡Hil! ¡Hil! ¡Sevier! ¡Hil! ¡Hil!